Estamos con el hombre que cerró la pinza que definió ya esta final, Luis Hernández, mejor conocido como el zurdo, por parte del equipo de vividores que se llevaron con un contundente marcador de 5 goles por 2 el triunfo en la final del torneo Pelé sobre el equipo de Cell Fashion Zurdo. Platícanos sobre este gran duelo que se presentó pues muy reñido en un principio, pero ustedes lograron inclinarlo a su favor con contundencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí, un gran rival, un gran rival disfrutando la final, se logró el objetivo que veníamos trabajando partido tras partido y llegamos al objetivo que queríamos y le dimos la alegría más que nada al Big Show. Reconoces este gran factor que es el adversario, siempre ese de enaltecer a las personas que mencionan a su oponente, ¿qué es lo que quisiera recasar puntualmente que fue la mayor oposición de Cell Fashion? No, más que nada el respeto del contrincante, son unos grandes jugadores más que nada y lo demostraron en la cancha, lamentablemente el resultado no los dio, nos favoreció gracias a nosotros y pues aquí estamos, fue un campeonato más. Su director técnico, un peculiar personaje, el Big Show, ¿qué nos platica sobre lo que les dio de plática motivacional y sobre todo después del entretiempo donde llegaron decididos a amarrar este marcador? No, una gran persona el Big Show, desde el principio nos dijo que concentrados, confiados en lo que sabíamos hacer y pues nada, más que nada nos salió el resultado, ¿no? Y pues aquí está la alegría de todo el equipo, más que nada. Muy bien Zurdo, en lo personal, ¿qué es lo que consideras hasta el momento tu máximo logro deportivo? ¿Qué edad tienes? Eh, no, pues apenas tengo 25 años, digo, vamos avanzando poco a poco y con humildad más que nada, hay que ir avanzando poco a poco. Digo, son varias finales ya ganadas, igual perdidas como todo, pero aquí vamos con la cara en alto cinto. ¿Y el logro que más te satisface hasta el momento? Hasta ahorita, pues ahorita hasta el final, digo, vamos por más, ¿no? Eso, con humildad siempre. ¿El siguiente plan de vividores, el siguiente objetivo? El siguiente plan, seguir en el torneo, seguir en el torneo y seguir avanzando y avanzando con los títulos, más que nada. Ir al bicampeonato. Y al bicampeonato hay que pelear por eso, más que nada. Perfecto, por último, si nos puedes, antes de mostrar tu medalla y decirnos a quién dedicas este campeonato, los invitamos a que se suscriban aquí abajo al canal de Tiburón Blanco Communication en YouTube. Y último, si mencionas a quién dedicas el triunfo, el cetro y muestras tu medalla. Pues más que nada a los jugadores, a mi familia, a mis amigos que vinieron igual a verme, aquí a apoyarme. Y más que nada a ellos, ¿no? Y a toda la gente, más que nada. Perfecto, Zula, felicidades. Gracias, gracias. Ahí están las palabras del hombre que marca el gol del remanche, el quinto tanto, Luis Hernández, el zurdo, por el equipo de Vividores. Me despido agradeciendo una labor formidable en la cámara de mi Divina Gaby, claro. Y desde luego la confianza.